¡Waah! ¡Waah! ¡Oh, sí, nenes! ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh! ¡Basta, basta, por favor, que tengo que iniciar el video, nenes! ¡Gracias, gracias por tanto amor! ¡Gracias! ¡De verdad, de verdad! ¡Lo agradezco! Esta noche, troles, agradezco que estén aquí, porque soy... ¡Waah! Su troll, gurú del amor. ¡Ja, ja, ja! Y como ya viene el año nuevo, troles, y sé que muchos de ustedes sufren por no tener el verdadero amor, les voy a dar unos pequeños consejos de parte de... ¡Sugurú, troll! Para conseguir, este año, los mejores trucos para la madre. Así que comencemos, troles. ¡Ay! Primero necesito un poco de... ¡Ay, qué gracia, gracia, gracia! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, sí, está fuerte! ¡Gracias, nena! ¡Ay, ay! ¡Ay, vamos a sacar! ¡Muchas gracias, nena! ¡Muchas gracias, nena! Comencemos con el primer conjuro. Este conjuro especial, en donde van a terminar siendo muy deseados. Le llamo yo el... ¡Polvo uñal! Así es, troles. Recortarán, de sus manos, el exceso de tamaño de uña, para después, hacerlo polvo. Y de esta manera, disolverlo en la bebida predilecta de su víctima. Es así como, al verlo, estará ingiriendo parte de su ser, haciéndolo parte de su amor eterno. ¡Uah! Pero si eso no es lo que es suficiente, troles, para atrapar a su amor, tenemos también el mítico y famoso... ¡Agua de calzón! ¡Oh, claro, claro! Todos estos truquitos para hacer una deliciosa agüita de calzón, necesitarás uno de tus calzones usados. Así es, troles. Un calzoncito de esos que has remojado en sudor durante una jornada laboral. O aquellos momentos de pasión en el baño, en donde has tenido que digerir un poco de pozole. ¡Ay! Así es, troles. Agarra ese calzón. Yérvelo con agua. Y después, vierte la bebida en un recipiente en donde tu víctima, al beberlo, caerá completamente enamorado de ti. ¡Ah! Pero bueno, troles. También tenemos el clásico hilito rojo. Para que se fije solo en ti, trole. O trola, claro, claro. En donde todo es muy simple. Debes hacerte una pulserita de hilo rojo y llevarla puesta siempre. No te la quites. Cuando menos te lo esperes, se te caerá. Y esa persona se morirá de ganas de darte un beso de verdadero amor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El placer me invade, troles, por estos tips que les acabo de dejar. Porque no cualquiera quiere que inicie en su año de manera gratuita, troles. Es como Grumpy, el gurú del amor, les trae estos pequeños tips para que no se queden solas, cotornas, o simplemente abandonadas por el amor. No lo dejen atrás y escuchen los consejos de este sabio troll que les ama y les adora. ¡Oh, sí, nenes! ¡Wow! Y antes de dejarme cautivar por el placer mundano y sexual, me voy, troles, deseándoles un feliz año nuevo y que el amor abunde por su mundo. Suscríbanse a este canal y denle like para que así sus mejores amades sean funcionales. Escríbame en los comentarios, troles, ¿qué les pareció este video? Y si alguna de mis super sugerencias para el amor les funcionó, vengan y díganmelo. ¡Aaah!